Particito Bena Es un gran homenaje a Marino Radón En el cielo José Realme y José Alí En su canción José Alí José Alí José Alí Y ya, 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 ya. No te creas tan importante No te creas tan importante Se me cerraron las heridas por el gol Mi borracho volvería Llevo el castigo y quemando a tu amor No te creas tan importante No olvides de nuevo siendo el mar o tirarme Y enseñar un buen signo o es todo muy amor Y me siento que me llamo Moltamente que soy un cernoso y tengo Yo soy un hijo, cánt casinos, y fuera la herida de tu amor Saindre, caliente, caliente se aquebando Y bailas el ritmo, hoy te está gozando Es sangre caliente, hoy te está quemando Y bailas el ritmo, hoy te está gozando Si yo digo, si yo veo televisión y yo le digo a la burraca, ¿ustedes dicen? Ay, está que bonito, ¿ves? A ver, vamos a practicar Es que me gusta el normal, con ella no me hace culo De nada no me hace nada, no me hace nada, no me hace nada Si las muertes te hacen grises, ojalá que no sea pedo Mejor no te van a cuento, ni te llaman el baño, no me hace nada, no me hace nada ¡Vamos! 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 ¡Vamos!